en la delicia de maite cocinamos cómo hacer lentejas con verduras los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información en una olla vamos a poner todos los ingredientes las lentejas bardinas estas verduras que venían congeladas y yo le he descongelado un poco para que no tarde mucho en hacerse las lentejas y las demás verduras la vamos a echar entera porque luego la vamos a triturar por supuesto las verduras antes la hemos pelado lavado y troceado en dos añadimos nuestra hoja de laurel nuestro colorante alimenticio nuestro pimentón dulce de la vera un buen chorreón de aceite de oliva que no puede faltar y añadimos el agua hasta que cubra lo mezclamos todo y dejamos que se haga perdonar pero es que se me ha olvidado la sal así que añadirle sal al gusto mezclamos y ahora sí dejamos que se hagan una vez que lo tengamos hecho sacamos la cebolla el pimiento el tomate el ajo y alguna patata y trituramos luego cogemos y se lo añadimos mezclamos y ya tenemos nuestras lentejas con verduras mirar mirad mirad que rico como habéis visto se hace en un momentito así que poneros manos a la obra ya sólo queda emplatar y disfrutar de estas maravillosas lentejas con verduras que os aproveche si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas